¿Cuál es el misterio dentro de la vida de tus vidas cuando quedas en mi corazón? Eres un volcán de sensaciones que nacen en tu cielo como un alcohol Y puedo morir encima de tu cuerpo Aparado a tu cama, sobre dosis de sexo Como una vez en el mercado que estén y con la vínula sensual en calentón Me perderás hasta justo en mi casco de rosas y te verás sensual en tu cinto A la tiempo les sentí, cantar y contigo el pecho Es un éxito de los risos, son el placer de la iglesia de su Aparado a tu cama, sobre dosis de las cosas Aparado a tu cama, sobre dosis de la vida de tus vidas Aparado a tu cama, sobre dosis de la vida de tu cama Miren como la hija Si no pienso en que la quito Tú eres mi corazón Estará Si vuelvo a morir Suscida de tu cuerpo Amarrará tu cama Si te hubieses eso Amarrará tu cama No me atesto En tu espelita Dame clase de presión Quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en mi medio Música Si es negativo es un delito Aún mil años siempre llevo No me atento en tu espelita No me atento en tu espelita No me atento en tu espelita Y aquí tú No eres mi corazón 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 No me atento en tu espelita No eres mi corazón ¡Gracias por ver el video!